Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun y vamos a continuar con vuestra serie, la serie donde me mandáis capturas de pantalla y yo tengo que jugar con vuestras armas y esta vez le toca el turno a Víctor Froilán, vale, un saludo para Víctor Froilán que me ha mandado esta captura que estaréis viendo en pantalla, creo, porque os lo juro el otro día, o sea, grabé el anterior capítulo, saludé a la persona que me puso la captura de las armas y yo pensé que iba a poner la captura y se me olvidó ponerla, o sea, es que se me olvida mucho tío, no sé por qué el caso chicos, aquí tenéis las armas, fijaos, esto es un poco raro porque las armas estas son buenas pero me ha puesto la UFI social, que no sé cómo voy a matar gente con eso porque es imposible o sea, a ver, que esa arma tiene 4 de daño, no voy a poder matar a nadie, eso es imposible o sea, lo voy a intentar, pero otra cosa es que se pueda por cierto, ¿hoy por qué está tan raro el servidor? es decir, fijaos, hay poca gente en todos los sitios ¿hoy es fiesta o algo? o sea, por favor, dejadme en los comentarios ahora diréis, entre que no sabes tú si es fiesta en tu propio país o en tu propio mundo pues no, porque no salgo de casa, o sea, no sabéis lo que significa ser youtuber, ¿no? que no se sale a la calle nunca, ¿eh? no podemos salir depende, si subes 3 vídeos al día no sales a la calle jamás, si subes uno es posible, depende de cómo sea el vídeo vamos a ver, tío, tío, tenemos el lanzacalabazas, no me acordaba de él, está muy chulo, tío fijaos cómo lanzacalabazas, explosivas, me mola demasiado, ¿eh? y además que es muy fuerte, ¿vale? ¿sabéis cuánta vida tiene esto? o sea, ¿sabéis cuánta fuerza tiene esta arma? tiene 27, si no recuerdo mal, al máximo nivel, ¿vale? y eso es demasiado, ¿eh? pero bueno, vamos a ver si... a ver, si es demasiado, sí, pero si no sabemos utilizarla bien, pues es una caca y esta arma también me mola un montón, tío madre mía ya, compañero, muérete ya, me cago en todo que te doy con la ufi social, ¿eh? a la cabeza de hecho va a ser imposible matar con esta arma lo voy a intentar, ¿vale? voy a intentar matar a alguien con esta arma porque, a ver, aunque tenga 4 de daño al menos, eh... es una metralleta eso nos puede salvar y además es bastante buena eso sí, sería buena si tuviera 20 de daño, por lo menos pero como no tiene 20 de daño, pues... pues no puede ser por favor, me mataría a alguien con esto, tío ¡ay! ¿he matado a alguien con esto? creo que he matado a alguien con esto, ¿eh? ¿la habéis visto? creo que he matado a alguien con la ufi social madre mía quien me esté viendo jugar con esta arma en pleno nivel 31 con las armas antiguas va a decir Enrique, ¿estás loco? y yo, que no, que no que ha sido Víctor Florinland que me está retando a subir vídeos con esa arma bueno, vámonos para arriba a ver si podemos matar a alguien ¡ey! y la mata zombies me gusta también un montón, tío la asesina zombies esta sí que es buena esta es buena porque tiene bastante daño 17 creo, no me acuerdo al tercer nivel ¿veis? se ha matado bastante guay, tío me mola uff qué guapas están las partidas vamos a matar esto de aquí la torreta afuera y vámonos por aquí con mi lanzacalabazas ¿estamos? ¿estamos? hay un chaval que me está ayudando con lanzamisiles pero luego se ha vuelto en contra mía el chaval me quiere destruir bueno, y me ha matado directamente o sea pues nada, chicos me mola un montón subir vuestras armas lo voy a repetir lo repito siempre pero es que es cierto me mola un montón subir vuestras armas porque me dejáis retos muy complicados a veces o muy chulos claro, como son armas que yo casi nunca juego casi nunca juego casi nunca subo y todo eso pues es un buen reto y son divertidas por eso me mola esta serie está bastante guapa, tío a ver si puedo matar a este tío perfecto vamos a pillar la munición vamos a pillar la vida saltamos por aquí y cambiamos si estaréis escuchando muchas veces, chicos el ruido de la pantalla cuando choca con mis dedos es que sí, sí lo estaréis escuchando porque yo le doy muy fuerte y se escucha bastante pero bueno lo que tengo que decir, chicos es que si queréis mandarme las capturas de pantalla con vuestras armas favoritas para que yo las suba tendría que ser mejor en el hashtag que dejé en el vídeo el hashtag lo voy a dejar debajo de este vídeo si me acuerdo es, a ver Pixel Gun o sea, hashtag Pixel Gun barra baja sub no, o sea pixel barra baja sub barra baja 3D ¿vale? o sea, como Pixel Gun pero con el sub y lo podéis poner por Twitter o por cualquier sitio es que va a ser mejor porque me mandáis muchísimas capturas tantas que en serio que me muero, ¿eh? o sea es que me mandáis muchísimas capturas todos los días sin parar vale, esto está pobre no hay nadie vamos a esperar a que entre la gente solo está yo y mi papá ha entrado ya un ninja con un hacha medieval madre mía que tengo miedo vamos a intentar matar aquí peña porque si no vamos a disparar esto madre mía ese vuela por los aires ese va a morir bien porque mi monito nunca falla o casi nunca falla mira, ha vuelto a reaparecer delante mía el pobre quiere morir oye tío me cago en todo coge lanzacalabazas, ¿eh? que os fundo ahí estamos ahí estamos uy, lanzacalabazas que malo es o sea, dispara muy raro tío tengo una segunda oportunidad los dioses me han dado una segunda oportunidad ¿lo habéis visto? a ver el dios de la resurrección me ha dado una segunda oportunidad para que mate gente que malo suena eso hostia, que no hemos matado gente con esto todavía atentos a ver si lo puedo solucionar no, todavía no uy, chaval la que se está elibrando a ver el robot si muere no, tío esto va a ser complicado con esta arma, chicos porque se me da muy mal disparar sí, porque sí se me da muy mal disparar sin apuntar os lo juro, ¿eh? uff madre mía voy a lanzar esto por ahí está perfecto que mate a alguien voy a joder, tío esto se me ralentiza un huevo no sé si lo estoy viendo pero se me ralentiza que lo flipas no sé por qué pero es que es normal que se me ralentice hay muchísima gente disparando con armas y haciendo un montón de cosas y es complicadísimo, tío a ver tú ¿mores ya o qué, tío? esto va a esto ahora mismo a 20 FPS madre mía venga, venga que puedes morir ¡toma! ya está que he matado ya con todas las armas, chicos o sea había que matar a una persona con cada arma y ya he matado con todas las armas o sea, comprobado vamos a intentar matar a mí vale, vale, vale madre mía yo con el cetro aquí a por la peña madre mía es que el cetro, tío es bueno pero si juegas en el modo fiesta del cuchillo, tío donde todo el mundo está con el cuchillo tranquilamente pero no así ¡hostia! pero ¿cuánta gente hay aquí? tío, ¿cuánta gente hay en este mapa? se me está rayando la pantalla cago en todo, tío ¿lo estáis viendo? si hay un chaval que flota por las nubes y todo ni siquiera está en el mapa madre mía madre mía, chaval empezamos bien chicos se me va a rayar el móvil y cuando se me raya el móvil ya sabéis lo que ocurre, ¿verdad? es decir se me sale de la partida y no broma se me sale y eso que ni siquiera está caliente el móvil yo no lo estoy notando tan caliente como otras veces pero bueno será por eso no lo sé a ver seguimos matando perfecto lo he dicho me gusta un montón jugar con vuestras armas porque me dejáis retos muy raros pero no por las armas sino porque como no estoy acostumbrado a utilizarlas pues se me parecen muy raras pero en realidad son normales y corrientes de lo más normal pero no sé, tío se me da muy raro lo juro, tío y además aquí la peña juega muy bien me están destruyendo un montón no sé ni lo que estoy haciendo madre mía, tío estoy fallando todo el rato ay, venga continuemos perdiendo a ver, tú lanza fantasmitas es que sabes lo que pasa cuando la gente lanza fantasmas de esos se ralentiza las partidas tío las fantasmas son muy potentes y destruyen todo hasta los gameplays digo broma, eh parece ventila pero es cierto, eh me doy un diamante ahí al lado voy a coger perfecto tío me voy a ir a un nivel más facilito espero que se acabe ya los minutos antes de morir porque si no madre mía madre mía tío si es que no me deja ni girar el juego Dios santo, chaval estáis viendo, ¿no? lo caliente que está el juego o sea de hecho se me va a salir de la partida ya o sea si se me sale chicos veréis una especie de corte y ya pues jugaré otra partida y dejaré parado el vídeo un rato o sea el móvil para que se caliente porque madre mía por eso yo quería poner en estas cuentas chicos o sea quería ponerme en las cuentas estas de las antiguas armas en el iPhone 7 porque no se calienta nunca tío el iPhone 6 se calienta un montón y no se puede ni grabar ni jugar ni nada o sea se le va la cabeza un montón pero bueno esperemos que aguante un poquito pero vamos a decir tío es bastante complicado vale vamos a ver vamos a irnos a un mapa que sea fácil es que está ocurriendo algo raro hoy fijaos que hay poca gente jugando los servidores y aparte de eso aparte de que hay poca gente fijaos va muy lento y muy mal tío se me calienta el móvil más rápido que otras veces qué raro bueno vamos a jugar aquí en el modo por equipos en el jardín celestial que me mola un montón la verdad y vamos a ver qué tal venga va ahora sí que vamos a pídanos nuestra ermita atentos cuando venga alguien uy vale ese se ha quedado sin cabeza obviamente a ver más gente ey y si por una vez en mi vida soy un poco eh ¿cómo se dice? por una vez en mi vida me hago un poco el campero y me subo un piso alto tío y me pongo a matar gente o sea estaría guapo ¿no? vamos a intentarlo vamos a subirnos por aquí arriba y vamos a ser super camperos atentos pero ¿por dónde puedo subir? por aquí ¿no? a ver vamos por aquí vale aquí ya me he quedado atrapado bueno vale no sé subir lo siento joder qué asco tío hombre podría subir con el ¿cómo se dice? con el este ¿cómo se llama? en el jetpack pero el jetpack es un objeto es un es un objeto y no me dejan cambiarlo en mitad de la partida o sea me dejan coger armas en la partida pero cambiarlo no los objetos no me dejan solo me dejan las armas ¿veis? le dais aquí podemos ponernos las armas que queramos ¿vale? podemos equiparnos pero los objetos me dice abajo los sentimos no puedes cambiar un objeto en mitad de la partida yo me quedo como ah o sea me dejas cambiar un arma y no me dejas cambiar los objetos qué raro dios mío si los objetos son simples objetos tío o sea no sé ¿no? es un poco raro pero bueno vámonos a algún sitio alto que quiero probar mi francotirador pero antes vamos a matar a este tío que está aquí matando a nuestros amigos voy a asesinarlo como un zombie como si fuera un zombie tío que para algo esta arma se llama la asesina a zombies joder tío si es que no puedo matar ni a un tío a la resurrección pues listo vamos a continuar venga 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 muere pero muérete tío y cago en todo ¿sabes lo que pasa? que estas armas chicos son un poco en plan más flojillas eso sí esta es muy buena esta arma no es tan floja no o sea todas son flojillas de nivel quiero decir y de daño menos esta esta está muy bien porque tiene 20 y pico 27 de daño y eso es muchísimo pero es muy complicada o sea a mi se me da muy mal porque claro como no practico con ellas no juego yo este juego casi nunca solo juego cuando grabo y ya está y se acabó entonces claro pues se me da el juego regular tampoco es que se me dé extremadamente bien pero bueno pero bueno bueno oye compañero vas a morir digo yo o sea no va a morir o sea no vas a morir ah vale digo hostia que no muere eh y además no creo que le haya matado yo ahora que lo pienso porque ahí me salió un láser al detrás mía o sea creo que había un láser bueno ahora cargando el arma mira más a la vida de un chaval menos mal vale 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 eh tío me cago en todo venga más resurrección perfecto vamos a ver si puedo matar a este tío perfecto tengo ganas chicos de subir las armas antiguas para poder jugar partidas en duelo todo con armas antiguas o no sé o sea o por equipos todos con armas antiguas que ya he subido o como se llama yo que sé todos contra todos pero con armas antiguas yo que sé tío tengo ganas de subir las armas antiguas en partidas normales como captura la bandera o por equipos o duelos como ya subí antes un vídeo no sé si lo viste chicos ayer o sea hoy creo que lo he subido hoy pero subí un vídeo con las armas antiguas jugando al modo duelo y fue bastante divertido algunas personas decían wow pero como tienes esas armas no sé qué está muy guapo tío vamos a ver vale hemos ganado la partida y me han gustado las armas ha sido un reto bastante chulo divertido pero hay un arma que es imposible tío la ufi social es buena cuando empiezas en el juego pero luego ya madre mía y tengo armas antiguas que tienen solo 4 de daño o sea que eso sí que es fuerte no sé ni como los voy a utilizar pero bueno el caso chicos espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido al menos y me cambio al skin este tío es un fado espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao